Milagritos, que es la edición número 11 de Muchos milagritos hacen un milagro. Pero esta historia la vamos a empezar a contar con Verónica Llorio, quien es poco, quien tuvo la idea, quien decidió justamente que había que hacer algo y que hoy realmente es increíble como después de estos años que han pasado, como ha crecido esta actividad. Verónica, ¿cómo te va? Te saluda Miguel aquí y María desde Buena Vista Radio. Gracias, hola Miguel, hola María, ¿cómo están ustedes? Y gracias por esta comunicación. No, gracias, gracias a vos y además nosotros ya veníamos hablando hace tiempo, conocemos de tu trabajo, incluso yo he estado compartiendo algunas de las actividades a través de los programas que llevaba adelante ahí en Canal 10. Y me gustaría que empecemos a contarle a la gente aquí en Río Ceballos y en todo Sierra Chicas, ¿cómo nace esto que hoy tiene 11 años, que ha crecido muchísimo y que tiene, por suerte, mucha repercusión, que ya está en agenda y que aquellos que pasan por la experiencia de vivir uno de estos eventos, algo que los marca para toda la vida? Pero, Vero, vamos un poquito atrás en el tiempo. ¿Cómo comenzó esto? Bueno, les cuento. Esto comenzó hace 11 años. Yo tengo una hija más grande, tengo dos hijas, que define Milagro. Milagro es mi niña de 19 años, tiene discapacidad auditiva y motriz. Bueno, y ella fue durante su escuela, lo comenzó en ILAC, que es el Colegio de Lenguaje de Audición Córdoba para chicos con hipoacusia, y con problemas de sorbera. Bueno, Milagro iba a ese colegio que era con sus pares, con sus amigos, con quien festejaba su famoso cumpleaños, y en lugar de hacerlo en casa, se hacía con sus amiguitos en el cole, que si bien estos colegios son de muy bajos recursos, entonces le festejábamos para los 90 nenes del cole el cumple de Milagro. Milagro fue darle entonces en ese cumpleaños, en el 2008, en el 2007, y ver que entregaba su sorpresita a cada uno de estos niños que hacían la cola para poder darle un beso y después el festejo, y fue decir, bueno, ¿por qué no hacer una fiesta no para Milagro, que sea su cumpleaños, sino para todos ellos los homenajeados? Y bueno, fue así como surge el primer Muchos Milagritos, hace 11 años, para 90 niños, los alumnos del colegio, en el primer festejo del Día del Niño. Bueno, te cuento que en ese primer festejo eran manteles de mi casa, globos, la gente que yo soy productora de Beto, entonces la gente que conocía y que visitaba por mi trabajo, les pedía si podían colaborar con golosinas, juguetes, y bueno, así surgió. Al año siguiente, la directora de Milagro, en ese entonces, Fabiana García, me dice, Vero, ¿vas a hacer el cumpleaños, vas a hacer, digamos, el Día del Niño para los chicos de nuevo? Dice, sí, no hay ningún problema, con mucho gusto, que va a ser tan lindo con esa experiencia, que bueno, me dice, pero había un pequeño problema, me dice la directora, ¿cuál será? Bueno, dice, Vero, es que se sumaron cuatro colegios más, el Kevin Keller, el Martínez Alio, y el Gabriel, que están en la misma ciudad universitaria, uno al lado del otro. Y bueno, así que en ese entonces, ya de 90, pasamos el segundo año a 220. Al año siguiente, bueno, se fueron sumando, y podemos llegar a decir hoy, que después de 11 años, son 1.700 chicos, 1.800 los que se esperan este año, en donde no solamente son chicos de capacidades especiales en su mayoría, aproximadamente 1.200, 1.250, sino que también a esta fiesta lo comparten con chicos de muy bajos recursos jardincitos, que son colegios normales, y que la idea es justamente integrar, incluir, compartir y vivir la discapacidad de la felicidad. Y muchos de estos colegios pertenecen justamente a este sector donde estamos nosotros, yo soy de Río Ceballos, así que son vecinos nuestros, de acá de Junquillo, de Río Ceballos, Villagén, del Pueblito, todo este sector también hay. No sé si te habrás propuesto de entrada, o lo habrás tenido allí en el radar, pero viniste entonces con esta iniciativa que comenzó con Milagros con tu hija, a ver o poner la luz en una cosa que estaba pasando y que era que los chicos con diferentes discapacidades no tenían esos festejos o no tenían esa posibilidad. Exactamente. ¿Lo viste así? ¿Primero lo pensaste desde lo que te pasaba vos o enseguida te diste cuenta que era una situación que se daba en casi todos estos chicos? Lo que se usó fue así. En mi vida llega la discapacidad, en ese entonces, desde 19 años, de una manera, como suele ser, solía llegar, como algo triste, como algo que nos asusta, como algo que hay que tomar decisiones y que es difícil y que por ahí no encontrás gente que esté pasando la misma situación en esos momentos. Al transcurrir de mis primeros años en la discapacidad, me di cuenta que la discapacidad también tenía cosas lindas, pero estaba faltando mostrar esas cosas lindas. Estaba faltando generar esos momentos de felicidad. Entonces, bueno, es como que dije, yo al principio cuando tuve mil y dije, podría hacer feliz a mi hija con discapacidad, y yo creo que a través de los años y poder, en ese festejo, ese primer día, decir, pude hacer feliz a mi hija, también creo que puedo llegar a ser por un momento, por un día, feliz a otros niños con discapacidad. Estaba faltando eso. Que no veamos simplemente al niño con discapacidad, primero su discapacidad, porque primero está el niño. Entonces, eso fue lo que me llevó a hacer muchos milagritos, y nunca tuve, realmente pensé que iba a llegar a ser tan grande, y nunca tampoco pensé que iba a haber tanta gente colaborando y ayudando. Y pensando un poco en lo que estás contando, porque está bueno escucharte y cómo haces referencia a cuando pasó lo que pasó con milagros, yo digo a veces que uno para muchas cosas no está preparado, porque la vida no te prepara para eso, incluso no te prepara a veces ni para lo que es ser padre y todo lo que eso conlleva. En el caso tuyo, cuando ocurrió después, ¿cómo fue ese proceso para empezar a decir, bueno, por qué antes también, me parece que tenía todo un componente mucho más dramático y por suerte ahora se está entendiendo desde otro lado? ¿Cuándo pudiste hacer ese clic vos y entender también que la felicidad pasaba por otro lado? Yo creo que mis primeros años de tener a mi hija en la discapacidad, como toda mamá, es como que nos cuesta aceptarlo, es difícil, lleva tiempo, y creo que también lo que pensé y lo que me sentí es como que querer escaparle de la discapacidad, como diciendo, bueno, hoy empiezo una escuela, me acuerdo de los tres años, especial, bueno, algún día la voy a poder insertar en un colegio normal, bueno, hoy hace rehabilitación, seguramente la voy a ver correr, y voy a luchar porque ella corre y camine, y que pueda hablar y escuchar. Es como que los primeros años en la discapacidad una mamá nos toma, como diciendo, definitivamente el querer huir de lo que la naturaleza nos puede hacer entre nuestros ojos y entre nuestras manos. Y en el camino de transitar, se va convirtiendo esa necesidad de querer huir, por esa necesidad de ser y de transmitir las alegrías y también de los triunfes que obtenemos a través de la discapacidad. Porque les puedo garantizar que hubo muchos triunfos y que son tan hermosos vivirlos, como desde el primer día en que Lidia a lo mejor dijo la palabra mamá de la forma que lo puede decir, como también cuando Milagro pudo obtener, por ejemplo, con su hermanita, que tiene siete años, poder ir juntas y quiere la ayuda, ir al baño. Son cosas que realmente demuestran y que me hacen querer y vivir la discapacidad y no huirlo más. Ese fue el clic. Yo creo que no es querer huir, fue hasta el momento, era querer huir hasta después de darme cuenta que la discapacidad tenía sus cosas maravillosas. Una vez que yo hice el clic, coincide y considere que era hermoso también compartir estas experiencias, porque eso es lo que me nutre y lo que me hace el seguir día a día y poder superar las cosas difíciles que nos enfrentamos, digamos, con Mil y con la familia. Bueno, la verdad que estamos también muy emocionados y te agradecemos que puedas compartir esta reflexión con nosotros, porque hoy poder contar que llevan ya 11 ediciones, imagino que hay una mirada también de todo este camino recorrido, y de satisfacción, porque además sé que hay un montón de gente que empezó a acompañarte y que hoy hace que esto sea posible y que va creciendo. Bueno, también, ¿cómo lo ves? Justamente estamos en este 2019, ha pasado el tiempo en perspectiva a lo que fue la primera edición, a lo que se viene en esta. ¿Qué sentís? ¿Cómo lo vive tu familia cuando llegan estos días? Bueno, es un ir y venir de acá para allá, con muchos llamados, con sorpresas y con alegría, por ahí con muchas cosas que por ahí viste uno va, complicaciones también que se van presentando, pero por querer hacer cosas cada vez más lindas y más grandes, es hermoso y es lo más lindo que nos retribuye, es cómo se contagia a la gente. Esto, si bien uno lo soñó como familia, nosotros soñamos hace 11 años, y fue creciendo, pero esto crece también, si bien la energía y el soñarlo, también por la energía de la gente que se contagia, porque es una familia, hicimos una gran familia, amigos, desde el momento en que armamos, por ejemplo, las bolsitas que nos reunimos acá, si vamos armando estas 1.800 bolsitas que comenzamos ahora la semana que viene, con golosinas y juguetes, para que esté todo preparado y empaquetado por colegios, todo eso, toda esa magia, todo eso es como que cada año hace que, te vas como llenando de energías para potenciar el año que viene y qué más podrá hacer. Los daños pueden seguir pasando, pero yo siempre digo que nunca nos vamos desgastando, sino que al revés, nos vamos fortaleciendo, y estas palabras y esta emoción que yo transmito, es tan reconfortante escucharlo y verlo en otras personas que viven el evento y que ayudan y colaboran, porque lo transmiten tal cual. Si yo las escucho, es verme reflejada y ver reflejado lo que siento. Yo creo que ahí es cuando la línea de la solidaridad, cuando la donación y cuando los milagros realmente se completan. Hace un tiempo, por suerte, comenzó a estar en agenda la cuestión de la discapacidad y tener otra mirada al respecto, pero siempre insistimos que tiene que estar acompañado de políticas, y quizás vos fuiste ocupando, o mejor sin quererlo, un lugar que los estados con sus políticas no lo tenían presente. Después del trabajo y el laburazo que llevas haciendo y cómo lo han visibilizado y los resultados que estás dando esto, ¿podés decir que ya has logrado sensibilizar también y que este tipo de iniciativas como las que estás llevando adelante también te acompaña, no sé si el Estado provincial, municipal, o alguien, alguien ha logrado sensibilizarse y entender que también tiene que acompañar esto, porque esto es, estamos hablando de la sociedad y ellos son los responsables justamente por las políticas que tienen que llevar adelante. Sí, te puedo decir que realmente sí, esto si bien fue algo que nació casero, la cocina en un hogar, fue maravilloso cuando nos visitó hace tres años el Ministerio de Desarrollo Social, tres o cuatro años ya, cuatro años, en donde pudieron ver como espectadores lo que podíamos generar, gente con amor y con ganas de hacer cosas lindas, desde la discapacidad. Y te puedo garantizar que desde ese día, desde ese día de ver desde adentro, porque yo creo que hace falta ver desde adentro, a ver, ¿no?, verlo, y yo creo que por ahí escuchar, porque por escuchar la primera vez, dejan que entre la magia y lo que realmente queremos transmitir. Ese día fueron, y te puedo garantizar que a partir de ese día contamos con un apoyo absoluto del Ministerio de Desarrollo Social y es un compartir y no es como una obligación, es un compromiso por haber asumido en darnos una mano, como también de la Secretaría de Transporte, para conseguir los colectivos, a la cantidad de chicos que van a escuelas y centros terapéuticos, porque hay que movilizar 1.200 chicos. Y hay una cosa también importante, el Ministerio de Educación nos mandó llamar hace 5 años, 6, 5 años, porque, claro, cada vez iban más colegios a presentar esa famosa carpeta de ir a un evento, que era el del Día del Niño, que eran muchos milagritos. Entonces me acuerdo aquel año cuando la directora de ILAC me dijo, pero si quieren hablar la directora, yo digo, uy, ¿qué será? Ya veo que no podemos hacernos esto. No, es realmente para felicitar el trabajo que veníamos haciendo en familia, con empresas, con la gente que nos apoyaba, y para decir, nos queremos sumar nosotros también. Y a partir de allí, muchos milagritos. Está dentro de la grisa, establecido de la grisa de actividades a nivel de educación y se hace el festejo del Día del Niño Especiales en días, en escuelas anteriores del Día del Niño. Entonces es una invitación parte del Ministerio, o sea, todos los colegios con discapacidad y también colegios de bajos recursos. Entonces lo hacemos en conjunto. Es un trabajo de convocatoria en conjunto, en donde van a ver que ese día la directora de Educación Física en modalidad especial, la inspección, está con juegos deportivos, en su modo el proyecto A mí Jugando, con actividades deportivas, en donde también se involucran estudiantes y profesoras de Educación Física, como el ISAT, el Guisamón, el IPER. Hasta hoy en día podemos decir que hay colegios de secundarios como McTwen o el Nuevo Milenio y un quiso que también van a colaborar ese día y el día anterior al armado y al desarrollo del evento. Y los colegios más chicos de primarios, por ejemplo, los años menores y jardines, están colaborando no solamente con donación en golosina con la famosa Caja de Desafío, sino que también colaboran en un proyecto nuevo que fue instalar el tema musical nuestro que lo hizo Zombay, Belén y Emiliano, en lengua de señas. Lo están aprendiendo, lo están haciendo un videito que lo vamos a colgarnos en las redes. Eso significa que nos estamos involucrando, que no solamente es ver ahí una imagen de un logo y saber que hay muchos milagros, sino saber cómo se hace, en qué podemos colaborar y querer integrarnos desde donde podamos estar. La verdad que realmente ha sido un milagro también porque cuando pasan estas cosas que es de la sociedad, de la sociedad civil, digo yo, pero que sube hacia arriba y que el Estado ve, se da cuenta que pasa algo, lo toma y participa, no ocurre muy a menudo, desgraciadamente, y en esto es todo mérito tuyo y de tu familia y que hoy tantos chicos puedan tener la posibilidad que ustedes le están dando con este evento. A mí no solamente felicitarte, sino que me conmueve, realmente me conmueve. Verónica, contemos entonces de lo que va a pasar en esta edición y a aquellos que quieran colaborar con Milagritos, sea con juguetes, con golosinas o trabajando con ustedes, ¿cómo lo pueden hacer? Perfecto, para ubicarnos, nos ubican siempre en las redes, en Facebook o en Instagram, también si no en la dirección de mail que está en todas las gráficas de comunicación, por mi teléfono también, y con mi marido con Guillermo estamos, digamos, expectante a todos aquellos que se comuniquen y con el equipo de trabajo que tenemos para poder, digamos, responder cualquier consulta, por ahí alguna mamá también, que tenga algún niño especial y que no esté o esté escolarizado en un colegio sino que es un colegio no especial, por lo tanto, no vale evento, entonces se puede comunicar para ir y pueden donar golofinas, pueden donar juguetes y también hay empresas que por ejemplo a lo mejor no tienen nada que ver con la parte de niños, pero a lo mejor pueden sumar a un colegio porque hay sorteos que hacen, además de los chicos llevarse golofinas y juguetes y un montón de atractivos ese día, hay sorteos y se regalan cosas a colegios, por ejemplo, LED, después también por ejemplo hay otras empresas que pueden donar bicicletas, o sea, elementos que puedan ser útiles también para instituciones y ayudar un poquito también a las instituciones que por ahí carecen de algunos elementos. Todo es bienvenido, todo se direcciona, esto es una gran red que crece gracias al amor y al compromiso de quien nos escucha por primera vez y se contagia de la magia de muchos milagritos. ¿Cuándo va a ser? Gracias, no, por favor, la verdad, estamos muy emocionados acá con María porque cuando pasan cosas como las que estás contando a veces uno tiene así la idea o la esperanza de que todavía podemos hacer de este mundo un lugar mejor con estas pequeñas cosas. Verónica, contanos cuándo va a ser entonces esta edición número 11 y va a ser también allí en Alto Botánico como viene siendo en las últimas ocasiones, ¿verdad? Exactamente, lo tuvimos que cambiar de Alto Botánico en la sexta edición porque ya no entraron más, hasta 600 chicos llegamos en el cole y lo hacíamos por la noche, lo decorábamos, caíamos ahí con todo, nos bajábamos después que nos estaban en la tarde, bueno, ahora lo hacemos en Alto Botánico que nos pesca las instalaciones y es un lugar donde podemos estar cómodos y realmente cuidados para los chicos y ahí recibimos las donaciones esa última semana de lo que es todo lo que es comida, gaseosa, este hambre para los tanguchitos, todo lo que sea y bueno, lo hacemos en Alto Botánico el jueves 15 de agosto por la mañana de 8 y media a 12 y 30 este año lo conduce Javier Rosenberg como todos los años pero se suma Juliana Lluvet su señora, su esposa también conductora porque muchos finalitos eso es una familia y como familia buscamos riesgo también que la familia esté en todos los aspectos mostrando y disfrutando ese día como familia por eso que lo van a conducir este año tanto Javier como Juliana Un crack Javier la verdad que un crack Javier Rosenberg realmente La última ¿Cómo lo vive Milagros? ¿No? Que ya tiene 19 años que comenzó a partir de su cumpleaños y que fue viendo cómo crecía todo esto ¿Cómo lo va viviendo ella? Que ya ahora ya se convierte en una adolescente ya cae más grande y todo ¿Cómo lo ves? ¿Cómo está ella con estos días? Milagros con su adolescente adolescente justamente pasando y transcurriendo su adolescencia así que si bien ella no hace fotos ni se dio la saluda y todos le dicen feliz cumpleaños así que ella si bien está feliz agradecida que es autente realmente hay un día de reencuentro con sus compañeros de colegio porque muchos chicos que se han egresado como ella ese día también están pero ahora como colaboradores como parte activa y así que feliz porque realmente se dio cuenta de ella que llegó a nuestras vidas para realmente hacer un cambio grande no solamente nuestra familia sino yo creo que sabe que es el motor propulsor para muchas familias más y para muchos niños como ella y un ejemplo justamente también para muchas chiquitines que recién empiezan a transitar en este camino y quería contarte de que a través del consejo de liberantes bueno nos recibimos la primera mención como evento en el plástico como evento de interés cultural así que bueno también te quería comentar bueno la verdad que todo lo que nos decís nos alegra nos conmueve y te agradecemos mucho esta nota que tuvimos hoy aquí la próxima te vendrás a tomar unos mates aquí con María y conmigo y realmente más que decirte que te felicitamos y que te agradecemos realmente a vos y a toda la gente por lo que hacen y que cuentes con Buenavista Radio y con lo que podamos hacer desde otros medios para estar acompañando esto que es un milagro pero un milagro donde hay gente detrás de ese milagro que puso el corazón puso las ganas y puso la decisión puso su tiempo y creyó que había otra posibilidad para los chicos que puedan disfrutar este día y hoy esto es una realidad así que no me alcanzan las palabras para felicitarte y realmente agradecerte por esta charla muchísimas gracias a ustedes ustedes conocen bien desde Arquita esto porque ya que bueno Delphi es compañerita del cole de Juanjo así que ustedes lo viven desde cerquita todo así que muchísimas gracias porque también son parte de esto y desde el armado y desde todo desde la comunicación y siempre nos ha estado apoyando Miguel desde el lado que hayas estado nos ha estado apoyando en esto y que esto ayudó también a que ustedes son también generadores de este crecimiento muchísimas gracias es que hay una historia que conmueve y es hermosa bueno Verónica Llorio te agradecemos muchísimo y volveremos a hablar ya más cerca de la fecha para que nos des más detalles de cómo viene entonces la previa de esta fiesta número 11 de Muchos Milagritos Hacen un Milagro que tengas una hermosa tarde gracias cariños a todos por ahí y al audiente bien y al audiente ¡Gracias!